Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento histórico por coronavirus, en el que estamos aislados, confinados o en cuarentena, algunos trabajando, de una manera más saludable, mentalmente más equilibrada, emocionalmente. Habrás visto, si habrás visto varios vídeos míos, empezarás a notar un patrón muy concreto que es el tipo de público al que va dirigido este servicio al que van dirigidos estos vídeos. Básicamente, a las personas que están confinadas, uno, las personas que están confinadas en su casa, que están en confinamiento, aislamiento o cuarentena, para que puedan vivir mejor en esas circunstancias. Dos, personas que están trabajando, sobre todo, bueno, personal, profesionales de la salud, reponedores cajeros de cajeras de supermercados, fuerza del orden, distribuidores, bien, y tercero, mandos irresponsables de empresas, equipos, incluso políticos, ¿no?, que de alguna manera están buscando dirigir a las personas más saludablemente, de una manera más eficaz ante estas circunstancias tan desconcertantes, ¿no? Bien, el vídeo de hoy va dirigido precisamente a este último colectivo, personas que tenéis mando, tenéis sobre, tenéis responsabilidad sobre personas en empresas, en instituciones o a nivel político. Bien, y te quiero hablar precisamente de la diferencia del liderazgo entre una situación de bonanza, por así decirlo, de prosperidad, y una situación de crisis, de emergencia como esta, en cómo hay que adaptar ese liderazgo a una situación que ha cambiado, de repente, ha sido un corte abrupto, de un, prácticamente, de una semana a otra, y que obliga, nos obliga a reajustar nuestro rol, bien, ¿qué es lo que esperan las personas de los líderes en una situación de bonanza y qué es lo que esperan las personas de líderes en situación de crisis y de emergencia? Bien, de esto te voy a hablar hoy mismo en este vídeo, y vamos a ello. Primero, situaciones de bonanza, ¿no? Situaciones de bonanza, básicamente, las personas están en una fase efervescente, en una fase de crecimiento, de prosperidad, de alcanzar autorealización, por así decirlo, si queremos, digamos, apoyarnos, ¿no?, en la bibliografía, sobre todo, en la teoría de la motivación humana de Abraham Maslow, psicólogo, ¿no? En la cúspide de esa pirámide, estamos, normalmente, nos encontramos en esa cúspide cuando estamos afrontando situaciones situaciones de bonanza, situaciones agradables de crecimiento, de prosperidad, y ahí lo que queremos es autorealizarnos, ¿no? Y claro, ¿qué significa autorealizarse? Básicamente, pues, alcanzar objetivos humanos, vitales, ¿no? Y, bueno, estos objetivos básicamente suman, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperan las personas, los líderes, que les faciliten el acceso a esas oportunidades, ¿no?, que les faciliten, digamos, alcanzar cosas, sumar cosas, que sean líderes facilitadores, por así decirlo, de todo aquello que es bueno, que sean líderes que ayuden a generar prosperidad, ¿no?, que empoderen, ¿no?, por así decirlo, para poder alcanzar esa prosperidad. Tú me dirás, bueno, ¿y esto no va a suceder en las épocas de crisis? Sí, pero es diferente porque las necesidades de las personas son distintas, las prioridades de las personas en momentos de crisis no están en alcanzar su máxima prosperidad, no están en sumar, sino están en paliar o frenar la, digamos, escalada negativa, por así decirlo, o el derroche o las pérdidas, ¿no? Por tanto, claro, es una situación de contención y las situaciones de contención requieren un liderazgo distinto. ¿Por qué? Porque las personas esperan y necesitan cosas distintas. ¿Qué es lo que necesitan las personas cuando están en crisis? Necesitan seguridad, necesitan confianza, necesitan saber que en algún momento eso puede frenarse, se parará y se reinvertirá, digamos, el flujo de las cosas, ¿no? Se cambiará, por así decirlo, cambiarán los acontecimientos, ¿no? Se dará la vuelta a la tortilla, como se suele decir. Necesitan creer en algo. Por tanto, fíjate la diferencia. Las personas en época de bonanza necesitan sumar, necesitan alcanzar, crear, desarrollar cosas y las personas en épocas de crisis necesitan confianza y necesitan algo en que creer. Por tanto, claro, pasamos de un líder que en época de bonanza puede ser un líder carismático porque permite a las personas, facilita a las personas ese camino, pero en época de crisis ese camino no está. Ese camino hay que construirlo, ¿eh? Distinto. Por tanto, necesita, digamos, el líder generar esa confianza, dar seguridad y para eso se necesita ser más congruentes y más coherentes que nunca. Y es ahí que estamos notando esa dificultad, estamos notando esa, lo que se llama, muchos llaman falta de liderazgo. ¿Por qué? Porque, claro, las personas, los grandes líderes ahora tienen que cambiar un rol por el que no han sido elegidos, ¿no? Y en empresa puede pasar lo mismo, tendrás que cambiar el rol frente a una situación distinta. Pero, claro, en las empresas es mucho más fácil porque el trato humano cercano hace que a una persona se le conozca en todas sus facetas, ¿no? Es mucho más fácil generar ese cambio. Pero a nivel político, cuando la imagen de una persona está asociada a una marca, a un partido, a una dialéctica, es muy difícil que cambie su discurso porque entonces se va a ver que tiene resistencia a cambiar su discurso porque va a creer que va en contra de lo que antes había creado, ¿no? Por tanto, está esa resistencia, esa tirantez ahí, ¿no? Pero sí que es necesario cambiar ese rol. Cambiarlo sobre todo para, repito, garantizar esa seguridad, ayudar a las personas a creer en algo y también el hecho de tener un plan, ofrecer un plan a las personas para bloquear la hemorragia, cortar la hemorragia y poder revertir el curso de los acontecimientos. Aquellos líderes que hoy en día no son capaces de transmitir esa confianza porque su comportamiento no es congruente, porque sus decisiones son titubeantes, porque cambian de un día para otro su plan y sus decisiones y no porque cambian en función de las circunstancias, sino porque muestran indecisión, muestran inseguridad, claramente despiertan mucha desconfianza. Esa desconfianza hace que su calidad de liderazgo se perciba como no adecuada a las situaciones, ¿no? Y claramente, aquellos que siguen su discurso preparado para épocas de bonanza, por supuesto, van a recibir muchísimo rechazo por parte de las personas. Por tanto, si eres mando, líder, responsable de empresa de una organización, te quiero invitar a que te plantees si ese cambio tú lo has dado, si lo estás poniendo en práctica, qué dificultades estás teniendo o si no habías pensado en ello y a partir de este vídeo estás empezando a plantearte cómo hacer ese cambio. Te espero en los comentarios de abajo para poder dar lugar al debate y a ver cómo te puedo ayudar. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, si no te has suscrito o suscrita, pues te invito a que lo hagas porque van a seguir más vídeos sobre liderazgo en los próximos porque ya he dedicado, voy a dedicar una parte importante precisamente a cómo ayudar a las personas a dirigir a otras personas en este mismo momento de dificultad, de crisis. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!